La pandemia del coronavirus ha afectado a todo el planeta. Todos tendremos que acostumbrarnos, por un tiempo, a vivir de una forma distinta. Para vencer al coronavirus, tenemos que quedarnos en casa. Justamente por eso, muchas familias no podrán percibir un ingreso. ¿Y cómo harán? El Estado tiene que ayudar. Proponemos una transferencia de 100 dólares para cada familia venezolana mientras dure la crisis. Este programa se financiaría con recursos de organismos financieros internacionales. La única condición necesaria para obtener ese dinero es que Nicolás Maduro y Juan Guaidó se pongan de acuerdo para poder entregarle a cada venezolano lo que necesita, lo que se merece, a lo que tiene derecho. Te invito a que me acompañes en este llamado para pedir una tregua por Venezuela. Para vencer esta crisis, debemos actuar juntos. Juntos seremos más fuertes. Juntos seremos más solidarios. Juntos seremos más Venezuela. Juntos seremos más si votos. Ciencias de la�leración. Juntos y honor marinos. Qu�es explorer. Gracias.